Hola a todos, aquí Matrix, nos vemos en el próximo video Y bueno chicos, este video pues Es un video informativo Más que nada De el canal ya que Esta semana No voy a poder subir video porque Presento los bimestrales Luego me voy a ir de vacaciones Así que no voy a poder Subir video esta semana, pero se lo recompensare Toda La semana Que sigue, de la que sigue Pues subiré Vidos cada día O sea Podría ser dos videos al día Depende de cuanto dure De cuanto Duren los videos Por ejemplo si dura de 3 minutos Probablemente si los suba Si dura de 7 No creo Tendrá que ser videos cortos Y Pues Bueno chicos Esto sería más que nada Lo que Lo que Haríamos esta semana Así que no voy a poder subir video esta semana Y aparte voy a estar de vacaciones Y bueno chicos Ya que es el canal de hoy Nos vemos en otro video muchachos Adiós No No No